Hola queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, usted a toda su familia y trate de por favor tomar nota de algunos de los consejos que le vamos a dar. Hoy día nos vamos a referir al tumor benigno más frecuente que pueden tener las mujeres, pero hace poco hemos hablado que todas las mujeres necesitan un chequeo anual y eso es importante para detectar a tiempo cosas como estas, los miomas. Porque hay miomas de todo tipo, de toda clase, de distintas localizaciones que van a dar distintos síntomas y al final pueden tener diferentes consecuencias también, hasta una infertilidad o la necesidad de tener que sacarle el útero. Bienvenida doctora Eva Obregón, médica, ginecólogo en nuestro consultorio ginecológico, bienvenida, muchas gracias. Bueno, feliz, vamos a hablar para todo nuestro querido país sobre un tema importantísimo, la miomatosis uterina. La miomatosis uterina, como has referido, es una tumoración, pero no tengan miedo, la palabra tumor no significa cáncer. En este caso estamos hablando de un tejido, de unas bolitas que se generan en el útero que son benignas, que dependiendo del tamaño y la ubicación de las mismas, dan síntomas diferentes, pueden necesitar tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y en excepcionales casos, histerectomía. Histerectomía que es retirar el útero. Claro, y eso va a depender muchísimo de la edad de la paciente y de las condiciones de la paciente. Por supuesto que una niña, una mujer joven que pretende tener familia va a tener una conducta más conservadora que otra mujer que ya cumplió su ciclo y que eventualmente está entrando en una etapa donde ya no es posible quizás la fertilidad. Pero a la larga, ¿por qué salen los miomas? ¿Qué son? ¿Por qué se producen? ¿Se pueden tratar médicamente, doctora? En realidad son tumoraciones benignas que se van produciendo en el útero y no tenemos una causa definida. Lo que sí es una relación más o menos hereditaria, pero no quiere decir que todas las hijas de una mamá con miomatosis van a tener miomatosis. Sin embargo, después de los 20 años comienzan a crecer dentro del útero. Estas tumoraciones se calcula que puede ocurrir en una de cada tres mujeres después de los 40. Una de cada tres mujeres, o sea, estamos hablando de un porcentaje súper alto. Millones de mujeres. Millones de millones de mujeres alrededor del mundo. Pero ojo, no estoy diciendo que todos van a ser grandes ni todos van a tener una ubicación que pueda dar problemas. Es más, hay muchísimas mujeres que han cumplido su ciclo reproductivo y digamos, anecdóticamente, van por otra cosa a un chequeo médico y se enteran que tienen miomatosis y nunca les causó ningún problema. De acuerdo. ¿Qué es lo que ocasiona que una paciente se comporte como un acaso y después con otro caso? Porque hay casos de miomatosis que pueden llevar a una paciente a una anemia severa, ¿no es cierto? El tamaño y la ubicación. Para eso voy a querer explicarlo. Que es bastante parecido a un útero normal, doctora, ¿no es cierto? No solamente la forma es el tamaño. Este es exactamente el tamaño de una mujer. Pero imagínense, amigos, miren ustedes, porque eso es bien importante. Esta es una maqueta muy real, doctora. Es exactamente también un útero normal. Entonces, imagínense que esta es la cavidad del útero y acá es donde crece un bebé. Y el útero crece tan grande que llega a albergar un bebé que después va a pesar 3 kilos. Es una maravilla. Es una maravilla. Ok. El útero es un músculo que tiene una forma de una pera. Y dentro de este músculo es donde crecen las bolitas que llamamos miomas. Estos miomas van a ser de ubicaciones externas en la cáscara de esta pera, que serían los miomas subcerosos. Que generalmente no dan problemas, salvo que sean muy grandes y presionen la vejiga o presionen intestinos. O sea, si no, no dan problemas. Los que están en el mismo tejido. En el espesor. En el espesor del músculo son los que se llaman miomas intramurales. Esos miomas generalmente tampoco dan síntomas, salvo que crezcan demasiado. Y aunque parezca contradictorio, los miomas que sí dan problemas son los que crecen dentro de la cavidad. A pesar de que sean chiquititos, son los que están más relacionados a sangrados abundantes. Y lo bueno, entre comillas, estos miomas es que esos se pueden operar sin hacer ningún corte en la paciente. Se operan por vía trans, por vía vaginal. Con un aparatito especial que es el misteroscopio, que tiene una cámara de televisión y lo podemos reseccionar como si fuera jamonadita. Lo vamos cortando por las gitas y lo vamos sacando vía vaginal. Y la paciente inclusive es una cirugía ambulatoria. ¿Ambulatoria en sí? Ambulatoria. Y esta paciente puede haber estado sangrando meses de meses de meses. Porque es una de las principales causas de anemia en la mujer. Me ha llegado una paciente hace unos meses atrás con 7 de hemoglobina, que ha estado sangrando abundantemente durante casi dos años. Y no se ha venido a hacer ver. Y recién cuando la examinamos y vemos, detectamos que tenía un mismo mucoso. Levantamos la hemoglobina antes de la cirugía, porque sabemos que es una cirugía lectiva. Y con menos de 10 no entramos a operar. Levantamos la hemoglobina, la operamos, la paciente es feliz y ahorita vive una vida tranquila. De eso se trata. Amigos, los miomas son benignos. Es lo primero que hay que decir. Y claro, me han encontrado un tumor en el útero. No significa que me han encontrado cáncer. Es lo que tiene que quedar súper claro. Y que son frecuentes, tan frecuentes como nos ha dicho la doctora, que una de cada tres mujeres, 33.33% de las mujeres, tienen. Entonces, esa es una de las cosas que llama la atención. Entonces, ¿cómo saber si uno tiene? La única manera es hacer una ecografía. La única manera, ¿no es cierto? La única manera es hacer una ecografía. Y eso se hace en los chequeos preventivos, que fue el motivo de una charla que tuvimos hace muy poquito tiempo. Me preguntan también, ¿cómo los tratamos? La respuesta es depende. Hay miomas que no necesitan cirugía, no necesitan tratamiento, solamente observación. Pero esa paciente con miomatosis tiene que ir a la consulta cada seis meses. Ahora, si es una paciente que es quirúrgica, probablemente lo que voy a ofrecerle es una miomectomía. O sea, solamente retira los miomas. Y dependiendo del número de miomas, si es menor de cuatro, podría ser la paroscópica. O sea, con dos incisiones chiquitas arriba y por el ombligo y retiramos los miomas. Si son miomas ya muy grandes y demasiado numerosos, más de cinco, de seis, ahí ya no se ofrece cirugía a la paroscópica. Tiene que ser una cirugía convencional con una incisión tipo cesárea. De acuerdo. Y otra de las cosas es que si una señora tiene un útero absolutamente inviable, amorfo, ya cumplió su ciclo y ya no pretende salir embarazada nuevamente, y el útero está completamente... y está causando molestias, ahí se evalúa la posibilidad de... Histerectomía. Histerectomía. Porque, claro, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones. Esa es una de las razones. Pero, ¿por qué si esa señora pudo no llegar a eso? Y ahí va la prevención. Haber ido todos los años al médico, detectar tempranamente el problema y darle un tratamiento oportuno. De acuerdo. Amigos, este ha sido todo un capítulo desarrollado en menos de 10 minutos. Los miomas suterinos. Gracias a la buena explicación de nuestra amiga, la doctora Eva Obregón, médico quinecóloga. Quinecóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Regresamos con más de nuestro programa enseguida. No se vayan. La dieta tiene que ser completa y balanceada. Ningún alimento es malo. Lo malo es nuestras porciones que consumimos. Una sandilla, una rodaja, bien. Pero si yo me como 4, 5 rodajas, eso tampoco ya no es conveniente. Todo exceso es malo. A veces satanizamos a un solo tipo de alimento. De acuerdo, o sea, perfecto. 100% de acuerdo. La dieta del plátano, claro, el plátano es bueno, pero 5 plátanos no son buenos, pues. Exacto. O sea, es así. Y también, otra de las cosas, en lugar de todo meterlo en un jugo, licuarlo, donde el ingreso va a ser demasiado brusco y violento, es mejor masticar la fruta. Claro, porque a veces decimos, no, yo tomo mis juguitos, pero el problema es, no le agrego nada de azúcar, nada hecho. Pero el mismo hecho de licuar hace que el propio dulce de la fruta, que es la fructuosa, se libere y mi cuerpo no tiene un control para la fructuosa. Por lo tanto, llega más rápido al hígado y de nuevo, nuestros triglicéridos elevados. Uno piensa a veces que está haciendo bien, pero lo que tenemos que hacer es cambiando. Yo necesito que el paciente mastique, porque el mismo hecho de masticar varias veces va a liberar una hormona de la saciedad, va a tener toda la fibra, sus vitaminas, minerales y voy a aprovechar todo al 100%. Si caminas sin zapatos, te vas a resfriar. ¡Falso! No es correcto. Aunque muchas personas sienten que cuando se les enfrían los pies, es probablemente un momento en el cual se van a resfriar. Espero que efectivamente usted pueda haber estado con zapatos y medias y de un momento a otro el frío entra por los pies. Lo que en realidad lo va a resfriar es un virus de la gripe o un virus del resfrío común. Pero los cambios bruscos de temperatura, ya sea por el pie, por el pechito, por el cuello, por la boca abierta, por la nariz, pueden darle un cambio brusco de temperatura que disminuya un poquito las defensas. Si usted tiene un sistema inmunológico que no está competente, es probable, y además su esposa está resfriada y le ha tosido en la cara, lo más probable es que usted también se resfrie. Pero el frío, de por sí, no enferma. Si no, como dijimos el otro día, en Alaska todo el mundo viviría enfermo. Y no es así. Las enfermedades vienen por agentes etiológicos, virus, bacterias, hongos, incluso las alergias también son parte o un motivo ambiental. Si uno es predisponente a tener una alergia, se enfría bruscamente, el cuerpo gasta energías para recompensarse y eso puede ocasionar que estés más débil para combatir una infección. Bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar de algo que es súper importante y en medicina se utiliza mucho como protección del médico y, por supuesto, como protección para el paciente. Se trata de los protocolos. Las cosas se hacen como se tienen que hacer. Así como cuando un piloto va a hacer un avión y comienza a hacer motor, check, esto, check. Esto, check, esto, se cumplió con todas las normas. Uno puede acceder con tranquilidad a una cirugía. Este es nuestro consultorio con el cirujano plástico, nuestro buen amigo, el doctor César Calderón. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este, su programa y nuestro programa también. Hoy día en la Clínica de la Belleza, encargado el doctor César Calderón, cirujano plástico, acogiéndonos de una manera muy especial en su centro de atención para sus pacientes. Bienvenidos, César, a nuestro programa y muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias por venir, Tommy. Esta es tu casa. Bueno, ahora nosotros, después que nosotros atendemos a nuestros pacientes acá, le damos la mejor acogida y ya nos programamos para la cirugía. Claro. Tuvimos un programa previo en donde se hacía el primer enfrentamiento de un paciente hacia la intención de querer operarse o de tomar la decisión de operarse de una cirugía plástica. Vamos a ir un paso más allá, si te parece. El paciente enfrentando la cirugía. El día de la cirugía. Uno ya le ha dado todas las indicaciones. Hay un riesgo quirúrgico. Coméntanos un poquito cómo es ese devenir del paciente que llega a un consultorio o a una clínica de cirugía plástica para operarse. Bueno, a decir verdad, más o menos nosotros después que hacemos las consultas, aproximadamente del 65 al 70% de los pacientes que después que hicieron la consulta virtual y o presencial toman la decisión de operarse. O sea, hay bastante expectativa, gracias a Dios, gracias a las redes también sociales que nosotros presentamos en nuestros casos, casi del 60 al 70% de los pacientes que pasaron consulta llegan a operarse, ya tienen claro que se van a operar. Luego de eso, nosotros ya los programamos para la cirugía, les solicitamos exámenes de laboratorio y su riesgo cardiológico de tal manera que nosotros podamos, en función a los resultados, decidir si el paciente se va a operar o no. ¿Apto o no apto? La gran mayoría, gracias a Dios, más del 90% de los pacientes son aptos porque son generalmente pacientes sanos, no tienen patologías previas o si las tienen, las tienen controladas, de tal manera que nosotros hacemos un screening, primero por parte de un médico general, posteriormente yo hago una revisión y finalmente el anestesiólogo hace la revisión de los exámenes de laboratorio. Bueno, se le saca los exámenes y el riesgo cardiológico al paciente, el paciente pasa esos exámenes y se lo programa ya para la cirugía. Con fecha, hora. Fecha y hora. Y generalmente lo que es muy importante es que nosotros siempre citamos al paciente dos a tres horas antes de la cirugía. O sea, a veces algunos pacientes se confunden de que los citamos para las 10 de la mañana o 8 de la mañana, pero lamentablemente es la hora de que llegan. Pero la cirugía generalmente empieza dos horas o tres horas después. ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso los pacientes, en primer lugar, hay que tomarle la temperatura, sacarle análisis para confirmar si tiene COVID o no, hacerle un examen clínico, de tal manera que luego posteriormente tienen que firmar documentos con los consentimientos informados. De acuerdo. Y a veces los pacientes solicitan algo para aclaración respecto a los consentimientos informados. Incluso antes de eso también los pacientes nos traen alguna foto o alguna expectativa que ellos tienen para que finalmente nosotros les digamos hasta dónde podamos llegar. Yo a veces les digo que pueden traer algo a ver si para que quede bien en claro, ¿no? Y todo ese proceso nos puede tomar hasta dos horas. De tal manera... De acuerdo. Y hay otra cosa importantísima, queridos amigos, porque me ha pasado varias veces. El paciente idealmente tiene que llegar, no idealmente, debe llegar en ayunas. Esa es otra de las cosas. Doctor, yo he tomado un buen desayuno para estar más fuerte para la cirugía. Y eso retrasa 6 o 8 horas la cirugía porque el paciente debe estar en ayunas. Eso es importante. Es importante. Es muy importante porque estos inconvenientes nosotros incluso les damos, les decimos oralmente y también les mandamos por WhatsApp, por correo para que conste que se les dijo. El ayuno es 8 horas. El ayuno es 8 horas. Y le explicamos por qué, me gustaría explicarles por qué. Porque si hubiera algún problema en sala de operaciones y el paciente necesita ser anestesiado por completo, hay un reflejo a la hora de la intubación, que es poner un tubo endotraqueal, que puede producir un vómito. Y si el estómago está lleno, puede haber un accidente de asfixia al momento de la intubación. Entonces, lo ideal es que el paciente, no lo ideal, es como debe ser, salvo que sea una emergencia absolutamente grave donde se ponen riesgo-beneficio. Porque claro, si tienes una emergencia-emergencia y el paciente ha comido, pilla, ¿no? Pero incluso si fuera una apendicitis, tú puedes esperar 6, 7 horas que el paciente vacíe su estómago y ya no está recién alimentado. Por supuesto. Y ese es importante. Ese es importantísimo el por qué tienen que estar en ayunos. Claro, la emergencia es diferente. Y en la emergencia los anestesiólogos saben, paciente ha comido reciente. Y empieza sus intubaciones por vía rápida con el objetivo de que no haya la regurgitación del estómago. Eso es un tema anestesiológico. Bueno, eso no ocurre en nosotros porque nosotros somos una cirugía electiva. Y generalmente con local además, ¿no? Generalmente sedación más local. En el caso mío, yo particularmente hago las rinoplastías o las otoplastías. La cirugía de párpados con sedación y o local. De tal manera que el paciente esté relativamente despierto conversando con uno. De tal manera que también son cirugías bastante rápidas. De tal manera que el paciente se siente más confortable, ¿no? De acuerdo. Entonces, posteriormente a la venida del paciente, ya para la cirugía, el anestesiólogo le da una segunda revisión a la historia clínica y a los análisis operatorios para descartar de todas maneras algún análisis que se le haya ido y hacerle algunas preguntas al paciente. Reforzar sobre todo alergia a medicamentos. O sea, reforzar. Es protocolo, señora. Como cuando usted se sube a un avión, el piloto tiene su lista y hace check, 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 check. Y eso es protocolos. Protocolos. Así es. De tal manera que evitarnos cualquier tipo de riesgo. Y ya posteriormente a eso, nosotros también ya conversamos rápidamente con el paciente, marcamos en la marcación. Muchos colegas no marcan. Yo lo utilizo más la marcación en el sentido de que el paciente durante la marcación me dice sus últimos requerimientos. Me dice, doctor, no se vaya a olvidar. Claro, lo tenemos apuntado igual, pero el paciente se siente más confortable que nos dijo. Y esos son truquitos de atención, ¿no es cierto? Que nos va aprendiendo. O sea, no es que yo a veces necesite pintar, algunas veces no necesito pintar, pero los pinto y qué tal y ya me ve, ya me vio el paciente. No, no rápidamente nos mandamos anestesia porque no nos ve y se queda un poco insatisfecho de que no nos vio. Pero nos ve y nos va mirando, doctor, y nos va diciendo su respuesta. Esa es una súper buena costumbre, César, que yo además la adopté de mis maestros, que cuando yo operaba, la última cara que ve el paciente o que debe ver el paciente es la del cirujano. O sea, señora, así, y el paciente solamente con darte la mano se siente más confortable. Se le va todo el estrés, se le va eso y te lo pasa a ti. Esa es la verdad. Claro, nosotros, como hacemos esto todos los días, generalmente ya cuando sabemos que ya han pasado todos los protocolos, estamos tranquilos. Y más bien nos da tranquilidad cuando el paciente está tranquilo. Así es. Y nosotros también estamos un poco tensos, pero cuando vemos que el paciente está tranquilo, vemos que está todo muy bien, que ya pasó todos los protocolos, ya nos relajamos un poco más. Otra última cosita antes de terminar es el equipo de sala de operaciones. Tiene que haber complicidad, tiene que haber empatía, tiene que haber simpatía, tiene que haber buen humor, a veces buena música. O sea, el ambiente dentro de sala de operaciones lo conoce muy poca gente. Y el ambiente de sala de operaciones es muy especial. Es básico. Es básico. Es importante, dentro de sala de operaciones generalmente estamos todos contentos, seguros de que está todo bien. Alineados. Puede haber una música de fondo, que incluso hasta los pacientes nos piden una música especial, se la ponemos igual. La música no va a complicar, no es que nos distraigamos por la música, es al contrario. Estamos concentrados. La música es una parte muy secundaria, pero que puede haber como fondo. Pero sí la complicidad, la amistad con nuestro anestesiólogo, con nuestro otorrino, con nuestro médico que nos está ayudando. La asistenta, la arsenalera, la persona que está circulante. La instrumentista. Así es. Todos felices, todos contentos y la cirugía sale bien. Y la cirugía sale bien. Eso es parte increíble. César, mira, estamos entrando en el mundo quirúrgico, en este caso de la cirugía plástica. Muchísimas gracias, amigos, para que usted conozca un poquito cómo es que se mueve el ambiente entre que llega un paciente y se somete a una intervención quirúrgica. Gracias, César, por tu amistad y por recibirnos en tu casa nuevamente. Gracias, amigos, a ustedes por recibirnos en la suya. Continuamos con más. Muchísimas gracias, César. Ha sido de gran ayuda saber lo que son los protocolos. Amigos, nosotros regresamos con más de nuestro programa. Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Perú. Amigos, estamos en nuestro consultorio nutricional. Consulta con la nutricionista. Nos acompaña la licenciada Dalía Torres del Hospital 2 de Mayo, una casa a la cual quiero mucho el Ministerio de Salud. Y vamos a tratar un tema muy especial. Dietas para bajar de peso. Vamos a tratar de romper algunos mitos, porque como somos lo que comemos, uno no puede tomar actitudes que a la larga nos quiten la capacidad de gastar energía como parte importante de nuestra nutrición. Bienvenida, Dalía, muchísimas gracias por estar acá y para hablarnos de dietas para bajar de peso. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, justo hasta de aquí es un tema importante que es ahora el boom, la moda de querer bajar de peso. Y en dos semanas, ¿no? Exacto, en dos semanas. Lo que nos tocó incrementar el peso en unos cinco, seis años, quizás con una mala alimentación, queremos ir al nutricionista y en dos semanas tener mi peso óptimo. ¿Qué cosa haciendo? Ocasionando una restricción. A veces uno piensa con que no ceno, no desayuno y con eso voy a bajar de peso, cuando eso no es cierto. Más bien lo que estamos ocasionando es que hay una pérdida de la masa muscular, ya que cuando tendemos a tener sobrepeso u obesidad, hay un incremento de la masa grasa y eso tiene que ir reduciendo progresivamente. Por ejemplo, en el Perú, aproximadamente el 62% de toda la población peruana presenta entre sobrepeso y obesidad, que es más del 50%. Ahora, ¿cómo tenemos que acatar esto de aquí? Primero es organizarnos, porque a veces se dicen quiero bajar de peso, pero no tengo tiempo, no puedo hacer esto, no me gustan estos alimentos, no me gustan las frutas, las verduras. Por ende, para tener una reducción de peso tiene que ser progresivo y principalmente no es quitar todos los alimentos, sino es reducir de 500 kilocalorías a 1000 kilocalorías por día y por ende ya voy a tener una reducción de peso. Ahora, la reducción de peso es un kilo o dos kilos por semana es lo natural, lo sano, porque a veces quieren bajar en 5 o 6 kilos tomando solamente jugos verdes, frutas, solamente agua, manzanas y eso no nos va a ocasionar una pérdida significativa de peso. Y además, la recuperación del peso... El efecto rebote. El efecto rebote. Exacto, tenemos el efecto rebote, lo que tenemos que hacer es, yo bajo mis dos kilos y no volver a incrementarlo, sino que en lugar de bajar vaya disminuyendo de peso. Parte de eso tiene que ver, doctora, sobre todo las porciones. Exacto. Por ejemplo, hay un... No tomo, no como desayuno, no almuerzo y en la noche como así, para recuperar lo que no hice en la mañana, así no funciona. Claro, porque yo necesito 1,800 kilocalorías y las 1,800 las consumo en la cena, pero es como que kilocalorías vacías porque es a base de grasas, frituras, embutidos, snacks, que sería muy distinto a que yo consumiera mis proteínas, mis verduras, mis frutas. Ahora, si yo como a las 9, 10 de la noche, no tomé nada de eso y luego me voy a descansar y toda esa energía no la estoy gastando, lo estoy almacenando, almacenando. ¿Y quién va a sufrir? Mi hígado. Y luego ya tenemos el otro problema, hígado graso, colesterol, todo ello. Es tremendo. Doctora, hay dietas de todo tipo, usted lo ha dicho, dieta de la manzana, la dieta del plátano, la dieta de los jugos verdes, incluso hay dietas que dicen que es la antidieta. Que solamente puedes comer proteínas, proteínas y también puedes comer las grasas que quieras y al final hasta el olor del cuerpo cambia. Claro, tenemos por ejemplo lo que es las dietas paleolíticas, las dietas keto. Por ejemplo, lo que es paleolítico es consumo solamente carnes, grasa y los carbohidratos al mínimo, verduras de vez en cuando. ¿Quién va a sufrir en este caso? Nuestros riñones. La dieta tiene que ser completa y balanceada. O sea, ningún alimento es malo, lo malo es nuestras porciones que consumimos. Una sandilla, una rodaja, bien, pero si yo me como cuatro, cinco rodajas, eso tampoco ya no es conveniente. Todo exceso es malo, a veces satanizamos a un solo tipo de alimento. De acuerdo, o sea, perfecto, 100% de acuerdo. La dieta del plátano, claro, el plátano es bueno, pero cinco plátanos no son buenos pues. O sea, es así. Y también otra de las cosas, en lugar de todo meterlo en un jugo, licuarlo, donde el ingreso va a ser demasiado brusco y violento, es mejor masticar la fruta. Claro, porque a veces decimos, no, yo tomo mis juguitos, pero el problema es no le agrego nada de azúcar, nada hecho. Pero el mismo hecho de licuar hace que el propio dulce de la fruta, que es la fructuosa, se libere y mi cuerpo no tiene un control para la fructuosa. Por lo tanto, llega más rápido al hígado y de nuevo nuestros triglicéridos elevados. Uno piensa a veces que está haciendo bien, pero lo que tenemos que hacer es cambiando. Yo necesito que el paciente mastique, porque el mismo hecho de masticar varias veces va a liberar una hormona de la saciedad, va a tener toda la fibra, sus vitaminas, minerales y voy a aprovechar todo al 100%. Genial, me está aclarando muchísimo y espero que usted, amigo en casa, también tome nota, señor, señora. Otra de las cosas importantes, es muy frecuente, doctora, ver en una familia que tiene sobrepeso, mamá, papá, hijos con sobrepeso. Y eso sucede porque los niños no compran los alimentos, señora, los compran los adultos y tampoco los preparan, los preparan los adultos. ¿Y qué va a pasar? Que ese niño va a aprender mal a mal comer y eso lo va a hacer también con sus hijos. Por eso es que está pasando lo que está pasando, esta pandemia de obesidad y pandemia de sobrepeso. Claro, ya se ha vuelto un círculo vicioso en lo que siempre estamos con el sobrepeso y la obesidad, pero a veces pensamos, veo un niño un poquito rellenito, gordito y está sano. Qué buena salud, eh, Missy, ¿no? Excelente, rosadito, está muy bien. Y a veces uno le puede decir, no, está con un ligero sobrepeso. No, más bien está, este, ha bajado de peso. Entonces, a veces hay, no solamente es la perspectiva como lo vemos. Tenemos que ir por eso catalogando, tenemos tablas donde vemos cómo está su talla, la edad. Es distinto para... ¿Cuándo ir a un nutricionista si uno quiere bajar de peso, doctora? O sea, de hecho, no tienes que vivir al lado del nutricionista. Con que vayas una o dos veces y te controlen bien y puedas tener, aunque sea una comunicación, aunque sea virtual y que te dé la mano para ir juntos este camino, que no es fácil. Si no, no sería el problema que está haciendo. Claro, por ejemplo, si ya tengo algunos síntomas, como pueden ser mi dolor de cabeza, mareos, veo que la ropa no me queda y ya veo algo malo, usualmente podemos ir al nutricionista cada dos semanas porque a veces si es que nos dan una dieta y dicen, no, eso lo voy a hacer por un año, dos años, no. Porque una dieta es para un periodo de tiempo y luego eso tenemos que ir renovando, cambiando, quitando, agregando ciertos alimentos también. Perfecto. Doctora, se nos fue el tiempo. Increíble. Pero es así. Queridos amigos, hay varias cositas importantes. La primera es que esto, como dije, es individual. La decisión solamente la puede tomar usted. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Este es nuestro bloque, muy pedido por las personas a través de nuestras redes sociales, que es rompiendo mitos en medicina. Como les contaré desde el principio, no creo ser dueño de la verdad, pero algún acercamiento científico en medicina basada en evidencia podemos dar al respecto, tratando de romper aquellas costumbres familiares que fueron de generación en generación, o aquellos dichos 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 populares que se vuelven parte de nuestra medicina no tradicional. Adelante, por favor, veamos. ¿Qué tenemos como mito? ¿Qué tenemos como mito? Si caminas sin zapatos te vas a resfriar. ¡Falso! No es correcto. Aunque muchas personas sienten que cuando se les enfrían los pies, es probablemente un momento en el cual se van a resfriar, es porque efectivamente usted puede haber estado con zapatos y medias, y de un momento a otro el frío entra por los pies. Lo que en realidad lo va a resfriar es un virus de la gripe o un virus del resfrio común. Pero los cambios bruscos de temperatura, ya sea por el pie, por el pechito, por el cuello, por la boca abierta, por la nariz, pueden darle un cambio brusco de temperatura que disminuya un poquito las defensas. Si usted tiene un sistema inmunológico que no está competente, es probable, y además su esposa está resfriada y le ha tosido en la cara, lo más probable es que usted también se resfrie. Pero el frío de por sí no enferma, sino como dijimos el otro día, en Alaska todo el mundo viviría enfermo, y no es así. Las enfermedades vienen por agentes etiológicos, virus, bacterias, hongos, incluso las alergias también son parte o un motivo ambiental. Entonces, si uno es predisponente a tener una alergia, se enfría bruscamente, el cuerpo gasta energías para recompensarse, y eso puede ocasionar que estés más débil para combatir una infección. Mito primero, falso. Segundo, vamos a ver. No se toman pastillas con gaseosa. En realidad se toman con líquido. Señora, no importa el líquido y lo mejor es no tomar gaseosa. Pero si usted no tiene otra cosa, yo prefiero que las tome con gaseosa a que las tome sin nada. Las pastillas tienen que tomarse con abundante líquido. Claro, hay pastillas, por ejemplo, que no se deben mezclar con el alcohol. Si su gaseosa tiene una bebida alcohólica, no la debería tomar, porque sí, a veces compiten por ciertos transmisores a nivel, o perdón dicho, ciertos receptores a nivel en el hígado, que disminuyen el efecto del antibiótico en ciertos tipos de antibióticos. La idea es tomar las medicinas con abundante líquido. Estamos tratando de restringir el consumo de bebidas gaseosas, básicamente por la cantidad de azúcar que éstas llevan y porque terminan hinchando a la persona un poquito más de la cuenta. Pero si no le queda más remedio, puede hacerlo. Prefiero que tome así, que no las tome. Muy bien, siguiente. Vamos a ver. Comer semillas te puede causar apendicitis. Miren, esto me va a causar ciertos problemas. Porque, vamos a decir, yo jamás le he quitado la pepa a los tomates. Usted, jamás he comido una tuna y le he quitado la pepa a la tuna. Yo nunca le he quitado la pepa a una granadilla. Yo he comido arroz con bastante ajonjolí. Entonces, no podemos simplemente decir que las semillas causan o pueden causar apendicitis. Cualquier cosa que obstruya la luz del apéndice podría causar una apendicitis. Eso es correcto. Y claro, si usted se llena en un empacho de siete granadillas, es probable que una piedrita puede ocasionarle o una pepita puede ocasionarle uno de esos problemas. Pero si usted come con frecuencia pepitas, las mastica bien, no tiene por qué pasar nada. Aunque sí se han descrito casos de semillas que obstruyen la luz del apéndice y ocasionan una apendicitis. Muy extraños, pero aproximadamente. Pero, de hecho, es así. Así sucede. No es la principal causa de apendicitis. Y yo le sugiero que no deje de comer tomate ni le pido que pepe las uvas, que le quite las pepitas a las uvas. Así como tampoco las puede hacer con la tuna o con otros frutos. De verdad, mastique bien y aguántese nomás. Muy bien. El cuarto, por favor. No tener las plantas en la habitación porque te quitan el oxígeno por la noche. Durante el día, ningún problema. Pero usted habrá visto alguna vez cuando va a visitar algún enfermo, alguna clínica local, algún hospital, que durante las 6, 7 de la tarde, todas las flores que se le han llevado a los pacientes se encuentran afuera de la habitación. ¿Por qué? Porque las plantas durante el día botan oxígeno. Durante la noche, consumen oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta cómo funcionan las plantas. Entonces, ante la luz solar, nos regalan oxígeno. Sin la luz solar, nos quitan el oxígeno. Entonces, en la noche, hay que retirar, si es que usted tiene plantas muy grandes en el cuarto, hay que retirarlas en la noche. Eso es importante y no se recomienda dormir con vegetación o con mucha vegetación en la noche porque sucede esto que les digo. ¿Tenemos un mito más? Sí, un mito más. A ver, ¿cómo vamos? El último. Si sales al aire recién bañado, te puede dar una neumonía. Sí, señora, también se puede romper la pierna. La cosa es que sí se puede hacer, vamos a decir, un cambio brusco de temperatura. Si usted está recién calientito saliendo del baño y tiene la puerta, la ventana abierta, donde hace 13 grados afuera y usted estaba con vaporcito dentro del baño, ese cambio brusco de temperatura puede darle o cortarle lo que se llama cortarle un poquito al cuerpo. Entonces, ahí se gasta el sistema inmunológico más por el cambio brusco de temperatura que por el frío en sí. Lo más aconsejable es que se cambie dentro del baño o salga con una batita bien abrigada evitando corrientes de aire y estos cambios bruscos de temperatura. Pero el hecho de hacerlo no significa neumonía. ¿De acuerdo? Amigos, hemos tratado de romper, según mi opinión, generalmente basada en ciencia y evidencia, lo que es rompiendo mitos en la medicina no tradicional. Gracias. Cambiamos de bloque enseguida. No se baila. Muy bien. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy día tenemos un consultorio dermatológico y para ello nos acompaña mi buen amigo el doctor Francisco San Martín Tudela, médico dermatólogo. Muchísimas gracias, Pancho, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a hablar de algo sumamente frecuente. Especialmente en épocas de nido, cuando los chicos se juntan un montón y van al colegio, etcétera, que es la acarosis, también llamada escabiosis, también llamada sarna común. Rasca, rasca. Rasca, rasca en otras palabras. Y vamos a hablar de estos pequeños parásitos externos, porque son ectoparásitos. Hay parásitos internos, esas famosas lombrices que uno puede tener, etcétera, pero estos son ectoparásitos, parásitos externos. Correcto. Coméntanos, por favor, porque es algo bastante, bastante frecuente y no necesariamente, no tan fácil de diagnosticar si no has visto. No, no, no. Es más, puede ser difícil de diagnosticar si no fuera por el síntoma que te da la clave, porque la acarosis... A ver, explícanos desde el principio, por favor. El ácaro es una arañita casi microscópica. Es una arañita pequeñita que se puede ver al microscopio mayor, a menor aumento, y es de la familia de los arácnidos. Entonces, es un ácaro que es muy contagioso. Y no es por falta de higiene ni por falta de limpieza, es por hacinamiento, es porque hay muchas personas juntas y es muy contagioso el ácaro mismo, que es tan pequeñito, que puede flotar en el aire y llegar de una persona a otra, o sus huevos. Entonces, es común ver donde hay muchas personas hacinadas o agrupadas, como en nidos, en colegios, que suele volverse una epidemia. Cuando hay una acarosis en un salón, hay que mandar a revisar a todos, igual que los de la cabeza. Igual que los piojitos. Piojitos de la cabeza. Ya, ok. Correcto. ¿Que también son arácnidos? También. También, ¿no es cierto? Son de la misma familia. Son de la misma familia, piojito y acá. Ahora, estos ectoparásitos sí se alimentan de uno, ¿no es cierto? O sea, viven gracias a que nosotros vivimos, si no, no vivirían. Correcto. Viven gracias a las células superficiales muertas de la piel. Y la particularidad de la carosis, de la escabiosis particularmente, es que hace unos tunelcitos. Y al hacer un túnel en la epidermis, va dejando sus huevos y va avanzando hasta que se muere. Entonces, uno no siente picazón, porque uno no siente la picadura, no existe la picadura, sino que uno empieza a hacer una reacción a los restos del cuerpo del ácaro o a los restos de los huevos que se van abriendo. Entonces, recién aproximadamente un mes después de que te has contagiado, empiezas con la picazón típicamente nocturna. Esa es una cosa muy importante. A ver, vamos a decir, signos, signos claves para ver a usted el epico el cuerpo. Imagínese, señora, cómo será esta enfermedad que se le dice rascarrasca. O sea, ya es tremendo, ¿no es cierto? No se puede parar de rascar. Claro, no se puede parar de rascar, pero hay signos claves que te ayudan a diferenciar lo que puede ser un zarpullido, una alergia o algo a una rascarrasca. A ver, cuéntanos, por favor, Pancho. En cuanto al síntoma, en primer lugar, la picazón es notablemente más intensa en la noche. En la noche. Eso es típico. En cuanto a signos, o sea, lesiones, son difíciles de ver, pero cuando hay lesiones son muy características, por ejemplo, en el ombligo, ronchas muy gorditas en el ombligo, en hombres, en genitales, en mujeres, en los pezones, y en pliegues. O sea, las zonas más calientitas de la piel son donde se suelen aparecer estos nódulos, que son fáciles de ver. Las que no son tan fáciles de ver y que son casi, se conocen como patognomónicas, son los surcos que se forman en los pliegues de las muñecas. Cuando uno ve un surco acá, ahí hace el raspado para ver al microscopio y ahí es donde hay más probabilidad de encontrar... Tú me has enseñado alguna vez, tú me has enseñado alguna vez, efectivamente, que se hace un raspadito con una hojita especial, se pone en una lámina y ahí está el animalito, sus huevos, ¿no es cierto? Sí, 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 el animal con el huevo, con los huevos de atrás, toda la familia. Muy bien. ¿Por qué pica tanto? Porque el cuerpo empieza a rechazar a estos organismos extraños que están produciendo una reacción al cuerpo extraño. Entonces, es una reacción inmunológica a los restos del animal, a la proteína extraña que está metida en la epidermis. Entonces, la picazón es como una reacción alérgica al cuerpo del ácaro y a los restos de las heces, de las cáscaras y los nuevos ácaros que van apareciendo. Una de las principales complicaciones es que al picar, te rascas. Claro. Ahí viene una... Y no solo lo diseminas y te lo pasas a más sitios, sino que además te haces heriditas con las uñas. Y se infecta secundariamente. Muchas veces están infectadas secundariamente como una bacteria. Ajá. Muy bien. Tengo entendido porque antes el manejo era tremendamente... Incómodo. Incómodo. Porque existía una sustancia que se llamaba lindano. Me acuerdo, Clarito, porque además tu papá una vez me lo dio. Donde te tenías que bañar y te tenías que poner desde la barbilla hasta los deditos del pie. Olía fuerte. Tenías que meterte a la ducha. Y otra de las cosas importantes es que una vez iniciado el tratamiento tienes que cambiar las sábanas y las almohadas y esas cosas. Explícale a nuestros amigos, por favor, por qué. Cuando este tratamiento, que es un insecticida, esa crema... Mira, ya, ok. Esa crema y la permetrina, que es un poco más moderna, son insecticidas. Y lo que hacen es matar al animal, al ácaro que está vivo, no al que está en el huevo. Entonces, conforme va saliendo el ciclo de vida del huevo, que era aproximadamente una semana, uno tenía que repetir el tratamiento. Entonces, vas eliminando restos del animal e incluso pueden eliminarse algunos huevos que podrían estar infestando las sábanas y el colchón. Y claro, dicen que había que hervir las sábanas, ese tipo de cosas. No, realmente. Basta con un lavado normal. Hay que un lavado normal y cambiarlas, eso sí, porque ahí es donde están y te reinfectas. Correcto. ¿Es cierto? De eso se trata. Ella me está picando el huevo. Así es, ¿no? Esa es relación psicomólica. Sí, una relación psicológica. Bueno, vamos a ver. Otro consejito. Hay un nuevo medicamento, además, que es efectivo para parásitos. En general. De acuerdo, y que gracias al COVID salió a la luz. Claro, que ya tenía años de años. Tenía años de años, pero en este caso es una pastilla que uno puede tomar. Una gota. O una gota también, efectivamente. Coméntanos acerca de eso. Muchísimo más eficiente es el tratamiento con ivermectina, porque va dentro del cuerpo, a través de la sangre, llega a la piel y el ácaro, al alimentarse de la piel, inmediatamente se muere con el ivermectina. Con la ivermectina. Entonces, es más eficiente que la crema que tiene que penetrar, que hay que ponerse en todo el cuerpo, que puede que se te escape una pequeña zona, la ivermectina está en todo el cuerpo por igual. Es mucho más eficiente. Y esto era, ¿se usa o no se usa ivermectina para el COVID y no sé qué? Bueno, la verdad es que lo que sí sabemos que funciona... 20 años que se usaba para... Antes, 20 años que se usaba para... Incluso se usaba mucho en animales. Sí, sí, sí. Es de uso común, frecuente, como un parasitario animal. Es un antiparasitario de amplio espectro. De amplio espectro y que a la larga con cuatro pastillas en dos días diferentes, ¿no es cierto? Uno en la mañana y en la noche y dos días después, uno en la mañana y uno en la noche y prácticamente uno elimina. Claro. Una cosa que hay que tener presente, la picazón se demora más en irse de lo que tú te demoras en matar el ácaro. Porque como la picazón es por los restos que están dentro de tu piel, hasta que tu piel los desintegra, pueden pasar uno o dos meses de que ya no tienes ácaros pero que sí es con un poco de picazón que va disminuyendo gradualmente. Es algo que hay que explicar siempre al paciente que la picazón va a demorar más en desaparecer que la curación propiamente dicha de la infección. Perfecto. Esto puede llegar a ser una emergencia especialmente en niños, señor, señora. Sí, sí puede ser una emergencia en niños. Hay una forma grave. Hay una forma grave y eso me gustaría que lo digas, por favor. La forma grave que es muy rara de ver es en personas inmunosuprimidas y se le conoce como sarna noruega. Hay lesiones sumamente gruesas y costrosas y con millones de ácaros en todo el cuerpo. Ahí se necesitan tratamientos diferentes, mucho más... Más especializados y más diferentes. Sí, una vez tuve oportunidad de ver justamente en el hospital del niño y dramático, dramático cuando es una enfermedad sumamente común. Amigos, estamos hablando de algo que estoy seguro en todas las casas del Perú en algún momento lo han tenido. Todos lo hemos tenido en algún momento. Todos lo hemos tenido en algún momento seguramente es la famosa sarna, la famosa rasca-rasca, escabiosis o acarosis. Miren que tan complejo es que tiene cuatro nombres. O sea, es impresionante. Muchísimas gracias al doctor Francisco San Martín. Muchísimas gracias queridos amigos a ustedes. Nosotros regresamos con más de nuestro programa. Bueno. Queridos amigos, el tema que quiero tocar en este momento es sumamente importante. Gente inescrupulosa, gente despreciable, diría yo, está asociando mi imagen a productos que venden sin factura, sin saber qué es lo que tienen, usando las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Yo no he inventado la cura para la diabetes, tampoco tengo las pastillas para el reumatismo o para las articulaciones. Eso no existe. No es verdad. Usan nuestro nombre y de algunas personas que están en la vista de todo el mundo, como vamos a decir, personas que tienen influencia, para robar. Y eso no lo podemos permitir. Por eso quiero que usted sepa que yo no vendo nada. No hay ninguna medicina ni que haya fabricado, ni que haya vendido, ni que haya estudiado. Eso ni siquiera sé que contienen eso que le están vendiendo a usted. No se deje estafar. Es todo una burda mentira. Aclarado esto, queridos amigos, solamente nos despedimos el día de hoy hasta nuestro próximo programa. Acompáñenos.